La ciudad es hoy, el testigo de amor En el puente pensó, querida del alma, no existe dolor ¿Cómo estarás? En la encenada del viejo Seymour No seas miguelos y orgullas de un flor Aquí en cuanto se debe soltar ¿Qué pasa? Quiero volver, descontentarme en tus ojos jamás Y que me beses como te pensé Bajo la sombra de jacaranda Y ese largo camino, hoy el destino de mi día lejos No podrá en la distancia, vencer a las ansias Dormir el espíritu Entonces cantaré Parabesitas de amor A este cielo divino ¿Cómo estarás? En la encenada del viejo Seymour Los casmilleros y orgullas de un flor Aquí en cuanto se debe soltar Quiero volver A contemplarme a contemplarme en tus ojos jamás Y que me beses como te pensé Te bendecir Estoy deés ¡Ay a ver buena! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!